Gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar un tema del grupo Calamarca, uno de mis grupos favoritos del folclore boliviano. La canción se llama Mar para Bolivia. Calculo más o menos de ya que va la canción, ya que hay una disputa muy grande del pasado entre Bolivia y Chile por la reclamación del mar. Así que calculo que más o menos va a tener un poco de ese contenido la canción. Vamos a ver de qué trata. Debe ser un tema bastante significativo para los bolivianos. Está toda la gente poniendo hola a YouTube, así que toda la gente que está poniendo hola a YouTube acá es porque está en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo. Ahí abajo podés apretar suscribirse, notificaciones todas para no perderte ninguno de mis videos ni de mis streams. Y recordá seguirme en Instagram como dice acá arriba. Vamos a escuchar esta canción del grupo Calamarca, Mar para Bolivia. A ver qué tal. Mal querido, mal soñado, cuando miraré tus olas, vuelve ya la patria querida. Más de un siglo estás cautivo. Le contaré a los niños que detrás de las montañas te perdiste en un conflicto. Mar querido, mal soñado, que hace un año estás como perdido. Básicamente, bueno, claramente no sé en qué año fue que hubo esa guerra, ese conflicto con Chile, en el cual se perdió el mar. Pero está haciendo alusión a todo eso. Por la ambición de hombres ciegos, en quien encontraremos la paz de este mundo. El progreso de los pueblos unirá a toda Bolivia. Como arranca, ¿eh? Muy fuerte. Claramente, hombres ciegos hacia la generación que puso en disputa algo tan importante como es la salida del mar hacia un país. Mar querido, mal soñado, cuando miraré tus olas, vuelve ya la patria querida. Es un reclamo. Más de un siglo estás cautivo. Mar querido, mal soñado, que es la paz de los pueblos. Le contaré a los niños que detrás de las montañas te perdiste en un conflicto. Por la ambición de hombres ciegos, en quien encontraremos la paz de este mundo. No lo puedo creer. El progreso de los pueblos unirá a toda Bolivia. No lo puedo creer. 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 un después en un país. Yo siempre veo de que cuando las canciones tienen un contexto y una y un significado así, tipo tan profundo como esta que es una canción, es un reclamo, es un grito de protesta hacia el mar que perdió Bolivia por un conflicto por hombres ciegos claramente lo dice, guerras innecesarias que que en fin y a cabo terminan perjudicando a un país pero bueno, yo estas canciones este tipo de canciones que tienen una profundidad tan grande, yo no las puedo calificar de darle una crítica o algo así, porque estas canciones ya son perfectas, estas canciones tienen una profundidad un sentido tan interesante que no hace falta que yo dé una opinión crítica respecto a la canción la canción ya habla por sí sola vamos a seguir escuchándola a a no 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 en el videoclip podemos ver tipo reunidos con las banderas de Bolivia la de los pueblos originarios no sé si en este momento si acá estarán filmando el videoclip en lo que sería donde era donde era el mar de Bolivia claramente cálculo que sí ahí vemos a un niño enterrando una foto como de un excombatiente a las orillas del mar debe ser claramente por la guerra por Antofagasta claramente eso es Ilupiru creo que ahí filmaron su video yo pensé que que por ahí lo estaban filmando en el mismo lugar donde donde se había realizado la guerra ¿cómo se llamó esa guerra? mil disculpas por la ignorancia desde todo respeto desde todo corazón saben que no nunca es el objetivo faltar el respeto a nadie la guerra del pacífico el futuro de los hijos con el mar mejoraremos caminemos todos juntos por una fruta plena viajarla mal querido mal soñado resuena entre las olas y el viento trae su eco el grito mal para Bolivia en que encontraremos la paz de este mundo ese faro aluna a los pueblos y unirá a toda Bolivia claramente es como como un reclamo de la pertenencia del mar con el objetivo de un futuro mejor para para sus hijos para para los hijos impresionante muy lindo y y y En el que encontraremos la paz de este mundo El progreso de los pueblos unirá a toda Bolivia ¡Mal para Bolivia! ¡Mal para Bolivia! ¡Mal para Bolivia! ¡Mal para Bolivia! Hermosa canción, hermosa canción Hermosa canción del Grupo Calamarca Muy, muy, muy representativa Muy, muy, para estar bien orgulloso La verdad es que Le da muchas complicaciones a un país no tener salida al mar Pero, pero bueno Ojalá en algún momento de la vida El humano recapacite Y todos los conflictos que se generaron con las guerras Cambien de una vez Pero bueno, no eso ya no está en nuestras manos Lastimosamente, ¿no? Pero, bueno No quiero hablar más del tema Porque sé que es un tema muy delicado Y mi máximo respeto para Bolivia Y mi máximo respeto para el Grupo Calamarca Les mando un abrazo Ya saben que si les visto el video Pueden dejar un me gusta, un comentario Y suscribirse al canal Así llegamos a los 100.000 suscriptores Los quiero mucho